Durante tres días se llevará a cabo la campaña de recolección de desechos electrónicos y electrodomésticos en la finca municipal en Pérez Celedón. El miércoles 8 y jueves 9 de mayo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes 10 de mayo de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Los interesados pueden llevar todos los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan. La actividad es organizada por la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Sí, ya está programada, ya está la ficha y ya va a ser en la finca municipal durante tres días, los dos primeros días tiempo completo y el último día hasta lo que es mediodía. La idea es sacar todo lo que es electrónico de nuestras casas, desde una plancha de pelo, una plancha de ropa, un celular, todo lo que tenga que ver con la electricidad, pero que vengan enteros, no es que nos traigan las carcasas. Y lo que es luminaria no se recibe, eso va en basura, nosotros ahorita no lo estamos recibiendo, entonces esperamos que no nos llegue ni florecente ni bombillo. Pero también reciben equipo tecnológico, computador. Todo, tecnológicos, aunque sean muy viejas. Un día hace una mañana me decía que tiene una impresora grandisísima. Tráigala, no importa, le di a limpiar nuestros patios, más ahora con el problema del dengue que tenemos, ¿verdad? Este tipo de campañas se llevan a cabo dos veces al año. Nosotros ya se coordinó con un centro de acopio, el centro de acopio pone su trailer y él se lo lleva a los centros de acopio de electrónico, ¿verdad? Allá lo separan, lo que va para basura va para basura y lo que no se puede reutilizar o se puede darle a otro proceso, ¿verdad? En la parte de reciclaje. Y nosotros tal vez damos algún incentivo, jabón o alguna otra cosita como parte del apoyo que nos están brindando. Bueno, esas son iniciativas importantes, ¿cada cuánto se realizan? Dos veces al año, dos veces al año, en mayo y en noviembre las hacemos. Aprovechen esta actividad y lleven todo lo que nos sirve. Por dicho salen siete, ocho toneladas o más. En lo vacilón es que año a año llega menos cantidad, pero es porque, digamos, antes era una computadora así de grande. Ahora es una portátil, súper pequeña, entonces llegan muchas, muchas portátiles muy pequeñitos, entonces llega mucha cantidad de electrónicos, pero muy reducidos en tamaño, ¿verdad? Pero sí llega bastante cantidad. Bueno, lo importante es que eso no vaya a los ríos ni a las montañas. Exactamente. La idea es que nosotros hacemos el trueque verde todos los lunes para motivar a la gente de que separe sus residuos y que esos residuos son valorizables, todo lo que nosotros mandamos a reciclaje. Por eso se hace todos los lunes y vamos a ver si ampliamos los días sábados también, ¿verdad? Porque ocupamos que la gente llegue y haga el trueque. Esto de hoy, de la pulpería del trueque, para enseñar a los niños que hay muchos residuos que no deben ir a la basura porque tienen valor. Todo lo que es reciclable, todo lo que es orgánico, vea que es ahí el producto orgánico de la escuela, ¿verdad? Con compost de nosotros, tierrita de la escuela y compost. Ahí estamos regalando compostaje que es hecho con los residuos que nosotros recibimos en cada uno de los hogares. La próxima campaña de este tipo se llevará a cabo hasta noviembre. ¡Gracias!